12 del 84 vine al mundo en una familia humilde Y yo y no me avergüenzo que el debate de morro fui a repartirles Y aunque la vida se batalla para dar la talla tienes que exigirte Pero fue para bien porque así me inicié Experiencia agarré para llegar a ser el hombre que ahora soy Y el niño que era ayer que conmigo agarró y ahora se ve que es Un viejo lobo, muy bueno pa' los negocios Que no está solo, pues su gente brinca el toro Un chaparrito brinca si alguien me tienta Toda mi vida le he confiado y no hay problemas De los espantos, ya me tienen curado Y con mi equipo Día y noche no paramos Ando en las filas del gobierno y bien alerta Y me conocen como el negro pa' que sepa Tranquilo y pensando en grande inteligencia Sobra para armar los planes Mi padre me dio escuela y sus consejos fueron una base grande Y aunque el mundo nunca se para tienes que buscar la forma de atorarle Yo le supe ganar a base de valor y no siempre fue así Pero ahora estoy mejor, de todo ya viví Y gracias a mi Dios logré sobrevivir Mi gente se salvo y aunque el pasado Nos dejó tragos amargos Hoy es distinto Los problemas ya dejamos Con mi familia disfruto de los momentos Mi chaparrita y mis hijos como los quiero Con mis amigos Con mis amigos me amanezco muy seguido En la H&N, pueblo rey se viene al tiro De punta a punta he recorrido las fronteras Y todo México conozco sin problemas Y me conocen como el negro pa' que sepa Y me conocen como el negro pa' que sepa